Escuché por ahí las declaraciones de Sergio Melnick, dijo Beatriz Sánchez se va a diluir, no es relevante en el Frente Amplio, los relevantes son Char, Boric, Jackson y los 20 diputados. ¿Qué opinión te merece la lectura que hace Sergio Melnick del escenario político actual y en específico de tu figura? No lo había escuchado porque yo ni sigo ni escucho a Sergio Melnick, la verdad. Creo que él tiene una obsesión conmigo, desde que yo dije que con jerarcas de la dictadura, yo no me siento aún en una entrevista, creo que se obsesionó porque he dicho muchas cosas que me llegan por rebote porque yo no lo sigo. Entonces yo lo dejo ahí nomás, creo que está un poquito obsesionado porque habla todo el día de mi futuro, de mi pasado, de mi presente. Creo que debería calmar la obsesión nomás. Hablando de declaraciones potentes en las últimas horas, ¿qué opinión te merece la respuesta de Lux y Chaguiller? Que dice, si quiere nuevo impuesto, hágalo sin incitar al odio. Todo esto por la frase que se deslizó el candidato, donde dijo, le meteremos la mano al bolsillo a quienes concentran el ingreso para que ayuden a ser patria alguna vez. Me gustó lo que leí por ahí en Twitter del periodista Matamala, hablaba de la concentración del poder económico, es relevante en esta discusión país hoy, ¿no? Pero propuestas concretas más que eslogan incendiario. ¿Te parece un eslogan incendiario lo de Guille? Yo habría preferido que tomara nuestra propuesta, que era bastante más propositiva. No sé si le gustaría a alguien como Andrés Nicolucic, pero que es bastante más propositiva y va como a lo mismo que dice el candidato Alejandro Villa. Nosotros propusimos un impuesto a los súper ricos. Fue un tema que pegó harto, porque además lo definimos clarito. Impuesto a los súper ricos hoy día en Chile, el 30% de lo que el país produce, de lo que es económicamente, está en manos del 1% de la población. El 20% en manos del 0,1%. Eso es concentración de la riqueza, una de las mayores concentraciones en el mundo, en Chile. Lo que nosotros proponíamos, y me parece que es mucho más propositivo que un eslogan a lo mejor, o que una frase que a lo mejor, no sé, si a lo mejor lo que quiera hacer Alejandro Villa, que sería súper bueno, es tomar una de nuestras propuestas, y pucha, sería súper bueno, es un impuesto a los súper ricos, y eso es para repartir mejor la riqueza. Nosotros proponíamos directamente cualquier fortuna sobre 3.000 millones de pesos, o patrimonio sobre 5 millones de dólares, que es lo mismo, un impuesto anual del 2%. Eso recauda una cifra enorme en Chile, entre 4.500 y 6.000 millones de dólares al año, de ese nivel de riqueza. Y son, ¿sabes cuántas familias u hogares, porque pueden ser de la misma familia, pero hogares repartidos en la empresa? 0,7% de los hogares en Chile podrían provocar esa ganancia para el Estado, solo con un 2% sobre el patrimonio. Es el impuesto a los súper ricos que nosotros propusimos, y creo que es una manera mucho más propositiva, a lo mejor, no un eslogan, sino una propuesta, para decir, efectivamente, hay que repartir mejor la riqueza en Chile.